Evangelio de hoy, viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías, y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos, y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados, que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo, y me privarían del resto de mis años. Todos, Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Todos, Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. Todos, Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Todos, Sálvame, Señor, y viviré. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con Él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy ¿Cuántas veces, como lo hemos dicho anteriormente, un acontecimiento que se interpreta como negativo es precisamente el motor de acontecimientos que traerán la salvación y la vida? No solo para nosotros, sino para todo el mundo. En la primera lectura hemos escuchado cómo una enfermedad mortal lleva al Rey a una actitud de profunda humildad y a orar al Señor por su vida. Esta oración se convierte en salvación, no solo para Él, sino para todo su pueblo. Así pasa en nuestra vida, ya que las enfermedades, las crisis económicas y todos los acontecimientos que lastiman nuestra vida pueden ser utilizadas por Dios, que es el Señor de la historia, para beneficio nuestro y de todos los que conviven con nosotros. La enfermedad y las crisis económicas, las catástrofes no son queridas y mucho menos provocadas o mandadas por Dios, como incorrectamente muchos creen. Estas ocurren en la vida debido a la fragilidad del ser humano, o por la debilidad de todo lo que existe, o bien por el pecado que siempre deja consecuencias en la naturaleza. Pero de todas ellas, el Señor es capaz de sacar un resultado positivo, si nosotros, como el rey Ezequías, nos volvemos hacia él en profunda humildad y retomamos el camino de la oración. Nuestro Dios es realmente un Dios de amor, que a pesar de la debilidad humana y del pecado, busca siempre la forma de hacernos un bien y sobre todo de salvarnos. Cualquier otro tipo de pensamiento simplemente no es cristiano. En el Evangelio de hoy, Jesús nos advierte del peligro de convertir la ley en la única norma de la vida, olvidándonos de los demás valores. no es que la ley sea mala, lo cual ya nos lo ha dicho San Pablo, sino que puede convertirse en una verdadera cadena que no nos deja vivir. De aquí la importancia de la vida en el espíritu, ya que éste hace que la ley se convierta en amor. Son muchas nuestras obligaciones diarias, las cuales pueden ser vividas bajo la ley o bajo el espíritu. Yo puedo ir todos los días a trabajar y hacerlo por amor y con gusto o como una verdadera carga. Puedo cumplir con mis obligaciones religiosas, como asistir a misa, de una manera rutinaria y sólo por cumplir la ley o puedo hacerlo por amor y con gusto. y el Señor lo que quiere es que cumplamos la ley, pero sin olvidar que sobre la ley siempre estará el amor. Nuestra oración diaria hace de la ley una experiencia de amor. Señor, hoy quisiera poder decir como el rey Ezequías. Señor, te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y he hecho siempre lo que a ti te agrada. Sin embargo, creo que en muchas áreas de mi vida no he hecho lo que a ti te agrada ni te he servido siempre con fidelidad ni rectitud de corazón. Pero es mi deseo que eso sea una realidad. Así, Señor, te pido que me revistas de tu gracia para conseguirlo. Amén. Queridos hermanos, hagamos hoy un análisis de todo aquello que nos gustaría arreglar en nuestra vida si un profeta de Dios viniera y nos dijera arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Y hagamos los ajustes necesarios para empezar a arreglarlo todo lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!